¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Non, mi dulce muchacho, ¿dónde estás? ¿Estás vivo? ¿Seguro? ¿Sano? Por favor, vuelve. O al menos escribe. ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Feliz cumpleaños! ¿Duele solo mirarla? ¿Ven a caso ahora mismo? ¡Feliz cumpleaños! Hace tres años era eso, ¿eh? Hace cinco. ¿Se ha roto un poco la pantalla o cosa mía? Non, han pasado tantos años. Probablemente eres adulto. Un hombre joven y guapo. Papá se lanzó a un nuevo proyecto. Lo estoy ayudando, haciendo lo que puedo. Es más fácil de esta manera. Un poco. ¡Feliz cumpleaños! Madre. Non, mi querido muchacho, nunca, nunca, bajo ninguna circunstancia vuelvas a casa. El contacto ya no está disponible. El punto de partida está dañado. Turbio, ¿eh? Y aquí entramos en juego nosotros y volvemos a casa para averiguar qué pasó con nuestros padres. ¿Por qué nos han dicho eso? También vaya tela, ¿eh? Cinco años los padres, por favor, vuelve a casa, vuelve a casa. Y cuando te dicen, cuando te dicen no vengas, es cuando... Ah, mira, ahora sí quiero ir. Típico adolescente capullo. Ahí estamos nosotros. ¿Qué pasa con mi mundo? ¡Bum, bum, bum! Aquí empieza. Aquí te explican lo básico. Pongo a moverte y tal. Hay como dos escenarios en el juego. Uno es esta especie de pipe, o half pipe, en el que nos vamos moviendo entre pantallas de carga, creo. No lo sé. Toma dos, je, bobo. ¿Dónde estoy? ¿What? 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estoy como del revés. ¿Ah? Ok. Hostia, he pulsado el botón que no era. Esto es una... Es como una cinemática interactiva. Estaba ideando. Para que vuelvas otra vez a quererme. Planificar tus movimientos. Sacar módulos. No leo. Carga muy rápido. Corazón. ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? No soy nadie. Mi padres own este labo. ¿Y quién eres? Mi nombre es Zero. Y de ahora, yo soy el abogado de aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No de manera! ¿Qué ha pasado a mis padres? ¿Y dónde están? Este es como el boss final. Así que... Pero es una... Para atacar. Eso no puedo evitarlo, ¿eh? Esas ondas no se pueden evitar. Vale, creo que tienes que... No sé muy bien qué hay... Mierda, te pillo. Tienes que morir aquí, ¿vale? O sea, aquí no puedes evitarlo. Porque te faltan habilidades. Hay una habilidad que te enseña más adelante que es saltar. Entonces, saltando puedes evitar las olas esas. Patético. Los objetos a agarrarse perfilarán una vez en... No termino de leer un solo consejo. Gripper. Aquí empieza el juego de verdad, ¿vale? Aquí llega el gatito y te rescata y te enseña pues lo básico. Y entonces ya te ponen en el primer mapa o el primer combate, el primer boss. De golpe. ¿Os acordáis del peluchito que te regalaron? ¿Catkit? ¿Eres tú? Vaya, después de todos estos años todavía recuerdas mi nombre. Claro que sí, te lo di. Catkit. Juguete autónomo consumible. Una herramienta, en realidad. Duele. Pensé que te significaba Terminator. De todos modos te ha arreglado muy bien. Eso era de luchar de nuevo. Maldición, ¿qué me has hecho? Su invitada máquina. Una máquina de lucha. ¿No quieres ayudar a tus padres? ¿Están vivos? ¿Sabes cómo salvarlos? Te salvé. Vayamos al grano. Ve a pelear. Garaje. ¿Vale? Aquí es donde tú mejoras y... Vale. Aquí vete como chips de mejora. ¿Vale? Los pases bloqueando y te los equipas. Creo que ya está equipado, ¿no? Aquí eliges la... Pues skins para la moto y tal. Esto es a medida que vas consiguiendo corazones. Los corazones son como los núcleos de los bosses. Mejoras el... La moto, ¿sabes? Ahí está. Consumible. Equiparlo, ¡coño! Ah, que hay que desbloquearlo, ¿no? No, mentira. Ah, ya está. Había que equiparlo. El primer guardián. ¿El portal? ¿Dónde? Pues aquí, portal. Let's go. Túnel de choque. Yo no entiendo que son estas fases, ¿vale? Porque aquí no hay nada que hacer más que avanzar hacia adelante y sobrevivir. Y llegar al final. Vale. Es como una especie de minijuego antes de empezar la zona real, ¿sabes? ¿Ves? Aquí es esto. Está guapo, en verdad, ¿eh? Buena. Ya me lo conozco, porque esto lo repetí 47 veces, ¿eh? No es broma. Esto lo repetí un montón de veces. A que me lo conozco, esta vez. No, porque... X, X. Toma. Es raro que el... Control izquierdo, ¿sabes? Pues mi click derecho mejor, ¿no? Joder, macho. ¡Me cago en la puta! Es que es complicadísimo el tema de los pilares, ¿eh? Ya vengo enfadado. De antes. Ya vengo enfadado que esta zona lo repetí 47 veces. Porque los pilares estos son una fumada. Vale, enderezate, por Dios. Es que... ¡Loco! ¿Qué tal? Izquierdo, vale. Lo veo. Vale, perfecto, coño. Creo que no hay más pilares, ¿eh? Vale. Ya está, ¿no? What, 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 what? ¡What?! Hermano, ¿por dónde me quiero morir? Odio esta zona, ¿eh? Aquí. 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 Pero, ¿cómo voy a enderezarme ahí, hermano? Es que es una fumada. Vale. Control izquierdo, vale. Ahora aquí hay que enderezarse, ¿no? Venga, ahí me di porque te dio la gana a ti. Vale, control izquierdo, perfecto. Ah, mira. Vale, hay que girar así. Joder, esto me cae un minuto. Ya me costó tela antes, ¿eh? Estaba jugando yo por mi cuenta y no veas, tío. Y aquí llega el primer boss. Y aquí ya es un poquito más de gameplay y donde yo recomiendo jugar con ratón porque ya veréis por qué. ¿Dónde me enviaste? A la primera guardia de Zero. Su nombre es Shock. ¡Rip out his heart! ¡Rip out his heart! ¡Rip out his heart! ¡Gouge out his eyes! ¡Spit in his skull! Pero yo digo, rip out Shock's heart. ¡It will help destroy Zero! ¡Good luck! ¡Good luck! Vale, y aquí es el primer boss ya directamente, ¿sabes? No hay como una fase de exploración ni nada. Entonces, tú empiezas aquí y ves... ¿Qué es lo que está haciendo en el medio del desierto? Había que haber un océano aquí. Zero está remaking a un mundo por sí mismo. ¡Se ve por el corazón! ¿Veis? Puedes enganchar cosas así y lanzarlas. Entonces, esto tienes que hacerlo con el joystick derecho y es una furgada. Súper incómodo, ¿eh? Entonces, con ratón es mucho más fácil. Vale, vale. No puedo alcanzarlo. A ver, sacamos esto. Barrelitos explosivos, papá. ¿Y ahora entendéis, no? Pues apuntamos aquí. ¡Pum! Pillamos esto. Y... ¡Catapum! Mira que el apartado artístico del juego me mola bastante. Y la música, chaval. Eso es nuestro. Conmoción. Allá en el camino del dolor. Vale, entonces. El truco del boss es arrancarle las patas, ¿vale? El tío va soltando como robositos. Cogemos un barril, se lo tiramos. Le enganchamos una pata. Y tiramos de ella, ¿sabes? Y le arrancamos una pata. Y así con todas las patas. Vale, aquí le ha cagado. Vale. Vale, una vez le quitas dos patas, el tío ya se queda pegado, ¿sabes? O sea, hay que ir cogiendo cosas. Y tirándoselas. Ahí va. ¿Ves? Barriles y los... Los robots bombas estos que nos lanza. Voy a quitar esta piedra en medio, tío. Puedes tirar también piedras. Le hacen daño también. Y los drones que nos lanza. Porque si intentas quitar la pata mientras está en el suelo, ¿veis? El tío se enfada y empieza a tirar como descargas eléctricas a su alrededor. Joder, me han roto el barril. Toma, tontos. Vale, tengo un barril. Toma, en la cara. Estoy casi muerto yo, ¿eh? Vale. A los drones hay que pillarles rápido antes de que se te acerquen porque se activa la cuenta atrás, ¿ves? Este no se ha activado. Se lo tiro. Toma. Falta uno. Esto con el joystick derecho es una locura difícil, ¿eh? En cambio, con el ratón es muy fácil. A puta. Mira, hay alguien dentro, ¿eh? Llorando. Dame eso. Eso es mío. Ahora podemos saltar, ¿veis? Nueva habilidad. Volvemos a casa y tal. Y ya tenemos una habilidad más para poder luchar contra el boss final. Supongo, ¿no? Lo que pasa es que dentro hubiese una persona y al sacarle el corazón se ha puesto a llorar, tío. Venga, es un poco turbio, ¿eh? Igual el cat kit es malo, ¿eh? Y es el típico villano disfrazado de aliado que te manipula para que hagas cosas malas o consigas cosas para él. Y al final es el malo, ¿sabes? Todo listo. ¿Recuerdas cómo saltó con moción? Ahora tú también puedes hacerlo. Estupendo. Si se dice que salte, puedo preguntarle, ¿qué tan alto? Si quieres más habilidades, derrota más guardianes. Pero preparte primero. La munición útil está en el garaje. La información útil en casa. Vamos a hacer un nivelito más, ¿eh? Para ver un poco más del juego. Juego los cables eso, hermano. No te enredas al caminar con todo eso. Hogar, conversaciones. A ver. Bienvenido a casa. Tus padres hicieron un gran trabajo protegiéndolo de cero. Protegiéndolo de cero. Es el único lugar donde puedes hablar en paz. ¿Quién se cree cero? ¿De dónde vino? Podrías decir que es tu hermano. Cero es una inteligencia artificial creada por tus padres. ¿Tengo que salvarlos de su propia creación? Las personas menudo necesitan ser salvadas de sí mismas. Lo que se debe hacer es recoger los corazones. Y luego te diré qué hacer. ¿Ves? Vamos a tu cruz de eso, ¿no? ¿Y por qué no ahora? Interesante. No tienes prisa por salvar a tu gente. ¿Cómo que no? Claro que sí. ¿Deberías programarte una sesión de psicoanálisis? Espera, tengo una pregunta sobre... Cibercuerpo o mundo. A ver, mundo. Me preocupa el destino de este mundo. Lo siento, cariño. Cariño, de repente. Una sesión no será suficiente para curar esta frustración. ¿Estás diciendo que no hay forma de salvarlo? En realidad, no te refieres al mundo general. Estás hablando de nuestro mundo natal, que son piezas que cuelgan en el tiempo y el espacio. Eso. Eso facilita las cosas. Bueno, vale. Padres. Tengo la sensación de que a mis padres les pasó algo terrible. Su precioso hijo se escapó de casa sin motivo algún y se mantuvo alejado durante muchos años. Una razón después de todo. Vale, tuvo una razón para irse. ¿Sabéis que mi padre destruyó mi trabajo? Dímelo que no sepa. Es algo muy bajo. El gran inventor pacifista no se volvió loco de alegría cuando su hijo sacó un montón de robots asesinos. ¿What? Venga, tenía 15 años. Tienes un fan. A Cero le gustaron tus prototipos y los usó para crear a sus guardianes. Ah, estás bromeando. El problema no me lo permitió. Tus amigos probablemente hicieron un trabajo bastante malo con Cero. Bueno. Bueno, el cibercuerpo. Sí, perfecto. Vale. Hogar. Garaje. A ver qué mejoras puedo tener. Vale. Personalización. Vieja escuela. Nueva moto, ¿no? Ok. ¿El equipado? Sí. Consumibles. Mira, tengo dos más. Paquete de salud. Otro caja paquete de salud adicionales al jugador. Y drone. Aviones equipados con torreta. Quiero esto. Bueno, y ya de pasos también, ¿no? Vale. Vale, prefiero esto. No, el drone. ¿No puedo equipar dos? No. ¿Y aquí? Ah, sí que puedo equipar dos. Ya está, ¿no? Vale. Ah, tú. He gastado los puntos. Vale. Eficacia curativa. No sé qué. ¿Esto sí que puedo? No. 20. Vale. Siguiente nivel. Portal. Oga. Vale. Pruebe quest primero. Desbloqueará nuevas apariencias y actualizaciones. Túnel de la ira. Shocker de jefe. Misiones completadas. 0 de 4. Túnel de la ira. Desafío aracnofobia. Condiciones de victoria. Arranca todas las patas de araña. Vence al jefe. Nah. Túnel de la ira. Vale. Eso será, supongo, que repetir el mismo boss, pero con objetivos distintos, ¿no? ¿Cómo te gusta tu carne? ¿Rara? A veces, medium. Entonces, haz un movimiento. Probablemente te vas a hacer bien hecho cuando llegas al final del túnel. Pero, más importante, no olvides de saltar. Vale. Hay que poner a prueba la habilidad de saltar, ¿no? No puedo saltar ahora. Ah, vale. Que te voy a saltar cuando tú lo digas. Vale. Coño. Joder. Pero, dame... Dame chance, ¿no? Para... Es que... Vale. Digo, dame chance para ver un poco a dónde tengo que ir. Joder. Joder. Vale. No me lo he pasado, ¿no? Joder. Bien. ¿A la primera? ¡Parad! ¿Cómo? ¿Qué hago ahí? Lo de tener que volver a empezar me toca los cojones, que no tenéis ni idea, ¿eh? Vale. Esta vez irá mejor. Vale, perfecto. Para que vuelvas otra vez a tenerme. ¡No! No me lo pongas en la cara. Me parece injusto, cabrón. Es que este juego es una mierda, loco. ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a morir, ¿eh? Lo sabéis, ¿verdad? Sería un puto hit. ¿Dónde fue que morí? Aquí morí, ¿no? Claro, giras con él. Y así te orientas mejor, ¿no? Pero, ¿veis normal eso, tío? Me cago en Dios. Fuera. Fuera. Ok. A ver. Eso me ha dado porque te dio la gana a ti. Me mato, tío. Tío, están los huevos de este juego, ¿eh? Vale, voy con dos vidas, ¿eh? Bien. ¿Ultra instinto? Abre. Me flipa esa parte, ¿eh? Es difícil, pero me flipa. Por aquí moría antes, ¿no? ¿Qué cojón? ¡Me cago en Dios! Esa parte es imposible de hacer. Vale, voy que flipas ahora, ¿eh? Me lo hago no hit. Esta vez me lo hago no hit. Bien. Está guapísima esta parte. Guapísima esta parte. ¡Qué flipas! Vale, viene la parte monstruosa esta. Que no entiendo. ¿Vale? Pero ¿cómo sé yo dónde...? ¿Cómo sé yo dónde queda el hueco? Antes de que dan, ¿sabes? Al fin. Sufrible, coño. ¿Otra guardián? Ida. Mucho serpíso. Mucho serpíso. Mucho serpíso. ¡Eso es el tipo de ciborgue que soy! ¡Muente! ¡O te destruiré para la cara! Vale, ¡jump! Me mola, tío. ¿Y qué le va a hacer? Que sí, que sí, mucho jump, pero... ¡He saltado, tío! No me jodas. ¡Ira! Te quema. Es un camión, ¿no? ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Se puestan para ahí o algo? Vale, ¿qué hay que hacer? ¿Qué? Pero, hermano... ¿Qué haces? ¿Qué? Ah, vale, que esto me quema también. Vale. Vale. ¿Me explica qué hay que hacer? ¡Ah, vale! Hay que abrir esto. Ah, no. Me curo, pero... Me curo, pero... No entiendo. ¿Le cojo el culet? No. ¿What? ¿What? ¿Estoy tirando fuego? Espérate, no sé qué hay que hacer. Vale. El dron está disparando, pero... Vale, ¿pero qué hago? No sé qué hay que hacer. Has perdido. Pero, explícame, ¿qué hay que hacer? No, no entiendo. Yo pensé que había que romper los pilares. Vale, se estampa. ¿Y qué? Igual tiene que estamparse aquí, ¿eh? Uy, va, Dios mío. Qué close. Igual hay que estamparse en los portones, ¿eh? Vale. Y le arranco las placas. ¡Vale! Ah, mira, eso es por recoger, ¿no? Ok. Lo que tarda es en cargar, ¿no? ¡Toma, gilipollas! ¡Coño! Joder, es dificilísimo esquivar todo. Este juego me está volviendo loco. Tengo consumibles y no las estoy utilizando, ¿eh? Voy a sacar al dron, que creo que no hace nada, pero... Vale, rompenme un pila. Eso es. Thank you. Ah, se los puedo lanzar. ¡Qué hostia me he comido hoy! Por favor, respétame. Le arranco otro. Vale. Me está molando mucho este boss, ¿eh? Guapísimo. Dios, qué rápido. Dame tiempo, ¿no? Guarra. ¡Me cago en la puta! Es muy difícil, tío. Vale. Voy bien, ¿eh? Porque no puedo enganchar eso. Pide aquí. Hermano, déjame recoger. Es secundario de tirar en los barriles, ¿sabes? Ayuda. Ayuda. Y creo que tirar los pilares también le sobrecalienta, ¿eh? ¡Mierda! Dios de tito. ¡Para, para, 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 para! Vale. Vale. Vida. Ah, que tengo esto, coño. Es verdad. No me toques la puña, tío. Es que es muy complicado. Vale. No me da tiempo a recoger esto. No, hombre, no. Vale, ahora sí. Estoy muerto casi, ¿eh? Joder, me pago en la puta. Este juego, este juego es una mierda, tío. Vale. Muy bien, ¿eh? También le sobrecalienta eso, tío. Los pilares. Creo que es la forma más fácil, ¿eh? Ya que se sobrecalienta con los pilares. Au. Va, está apuntito ya. Loco, ¿cuántas olas de fuego? Para. Logro es bloqueado. Deal with danger. Ha sido duro este cabrón, ¿eh? Y creo que no me tira ninguna gear. Tío, el boss parece más... Perdón, el juego parece más un boss rush. Que un roguelike, ¿eh? Que tapa ira. Vuelvo al portal. Parece más un boss rush. Que un roguelike. Y los bosses son muy originales y muy difíciles. O sea, está guapo. Enhorabuena. Un gran ejemplo de manejo de la ira. Ahora tienes un corazón y la capacidad de acelerar rápido. Vas a todo gas. Nástima, no sé lo que le sientes de matarla. Irán no está muerta, solo es activada. Cuando se reinicia puedes destrozarla de nuevo. ¿Para qué? Ya tengo su habilidad. Para entrenamiento. Como dicen, todo lo que matamos nos hace más fuertes. Lo verás cuando derrotas al siguiente guardián. Y ahora podemos mejorar cositas. Por ejemplo, una vida máxima. Otra vida máxima. Y aquí tenemos, por ejemplo. Esferas de energía que vuelan hacia los enemigos e infligen daño al contacto. Al metería portátil que daña a los enemigos. Está guapísimo, ¿no? Me quito, por ejemplo, el drone. Y me pongo esto, tío. ¿No? ¿Y tenemos alguna moto nueva? Bicicleta de rally, furioso. Están guapas, ¿eh? Eso sería, entonces, el siguiente enemigo, ¿no? Choque de jefe. Ira del jefe. Tunel de depresión. Depresión. La que me está entrando a mí es dando morir en este juego. Pero bueno. Chicos, lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. La verdad, un juego difícil de cojones. ¿Eso qué era? Ah, ahora con el shift. Un juego difícil de narices. Satisfactorio cuando lo haces bien. Lo cual es importante. Y es un equilibrio muy bueno. Lo tenéis ya disponible, ¿vale? Por si lo queréis jugar. Está muy lindo este escenario. Y eso, que espero que os haya gustado. Dejate un like. Nos vemos. Chao. 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 Gracias.